me dijo un pajarito bueno pues gracias a todos los que se han dado el tiempo de acompañarnos una vez más en este episodio especial de me lo dijo un pajarito en esta ocasión estoy acompañado por un gran amigo un tico muy tico está conmigo quique brenes este bro gracias por por darte el tiempo de platicar ahorita conmigo este tema buenísimo bro y muchas gracias le recomiendo este podcast de cosas comunes ahora pueden escuchar el montón de episodios y un montón de amigos de nosotros verdad con temas diferentes y creo que bro el tema de hoy es súper candente del momento verdad es un tema relevante entonces más bien muchas gracias por la invitación y ojalá podamos sacar de todo acá sí ojalá que sí y fíjate que pues ahorita me meto según que más y explico pero desde ayer yo quería poner algo pero al mismo tiempo no quería poner algo nada más porque sí y dije no mira mejor vamos a dejar que que se siente el agua un poquito pensar en las cosas y salió esta idea de poderte incluir y dije que mejor que mejor que esperar y hacerlo bien y si espero que podamos platicar dos tres cositas que que le dejen algo a la gente no y para quienes están escuchando y obviamente voy a poner algo en el título que te deja saber de qué vamos a hablar pero para los despistados que no tienen ni idea de qué es esto hace un par de días sale una una película nueva en netflix una producción portuguesa que tiene por nombre la primera tentación de jesús y este fue una se desató una polémica tremenda entre nuestra comunidad nuestra comunidad de creyentes de cristianos porque al menos la portada o lo que se dio a conocer es de que es una película que que pinta a un jesucristo gay no y entonces la el mundo entero se escandaliza y comienza todo un como que un boicot en contra de netflix donde artistas cristianos este influencers cristianos este algunos pastores y líderes empiezan a promover y a dar a conocer que ellos están cancelando su cuenta de netflix porque es necesario defender nuestra fe y pues vamos a salirnos de netflix no y entonces empezó todo este movimiento y y bueno creo que aquí tenemos algunas opiniones que queremos compartir con ustedes y de esto se va a tratar el día de hoy así que acomódense este ajusten bien sus audífonos porque va a estar bueno así que vámonos por partes este rapidito quique cuál fue tu primera impresión o cómo fue que te diste cuenta de este llamémoslo de este escándalo si es yo creo que ahora está mucho la tendencia de redes sociales no sé qué hubiera pasado hace 10 años como nos hubiéramos dado cuenta posiblemente estaremos en clases en el colegio y alguien estaría hablándolo o en un sms alguien nos estaría contando verdad o porque lo de una película en el cine pero empezamos a ver en los mismos cristianos porque la verdad yo no diría que el 99 por ciento de las quejas son de los mismos cristianos no la gente afuera de que están ahí pensando de de eso verdad que están conversando y que yo empiezo a ver yo qué es esta vaina porque empiezo a ver a la gente pelearse empiezo a ver artistas famosos por supuesto aquí no no es un tema de dar nombres o no verdad ni si estamos a favor o en contra sino de diversas opiniones entonces empiezo a ver movimientos verdad donde empiezo a ver no netflix vamos a quitar la suscripción vamos a ver esto y empieza ese debate de de darse a de baja de la cuenta verdad otros a favor otros en contra y veo gente peleándose entonces leo básicamente lo vi así lo vi como haciendo un spam una bola de nieve literal es una bola de nieve y al final te llega a vos y al final de uno empieza a leer un poco lo que trata pero te fue por ahí una bola de nieve de redes sociales donde al final ninguno tiene la verdad la verdad absoluta pero de todo mundo yo creo que somos expertos opinando no entonces definitivamente está está loquísimo y igual yo yo muy parecido me empecé a dar cuenta por redes sociales incluso creo que en caso fue por un grupo de whatsapp creo que compartimos todavía y bien curioso de repente alguien puso algo de eso y yo que están hablando y me meto y checo y wow me doy cuenta de de todo lo que está pasando no y hay hay varias cositas que quiero que quiero empezar a tocar número uno y para dejar en claro si tú decidiste cancelar tu cuenta o no estás en todo tu derecho así de fácil no cada quien puede hacer lo que le venga en gana eres libre este si tú pagas una cuenta de cuenta de netflix tienes el derecho de seguirla pagando o no no hay ningún por con eso no hay ningún problema estás en tu derecho a mí siempre lo que me me llama la atención no es lo que hacemos sino el por qué hacemos lo que hacemos es lo que siempre me me mueve o me llama la atención por eso me encanta el enegrama este porque no se trata de de qué se hace sino el por qué se hace no entonces cuando me empiezo a dar cuenta que la gente empieza a cancelar este netflix porque salió una película donde pintan a jesús de una forma digamos que diferente este y todo mundo ofendido y todo mundo este como que haciendo esto en defensa del evangelio si me quedo así con que como o sea en lo personal me parece un poco inmaduro la reacción este otra vez estás en tu derecho de hacerlo pero no creo que sea lo correcto y quiero aprovechar el tiempo para con que para platicar porque creo que esa no es la respuesta correcta y empiezo con este punto y por ahí nos podemos ir poco a poco pero de entrada es así como que netflix jamás ha dicho ser una empresa cristiana hay muchas empresas de diferentes este géneros que que tienen esta bandera no por ejemplo chick-fil-a en estados unidos chick-fil-a es una cadena de comida rápida que que navega con esa bandera somos una empresa con valores cristianos perfecto si si de pronto chick-fil-a hiciera algo que va en contra de los valores cristianos con todo derecho podría decir ey espérame este tranquilo estás como que estás ensuciando el nombre no sin embargo netflix es una empresa privada con fines de lucro 100% es un negocio entonces porque pretendemos que ellos vivan este bajo un estándar cristiano cuando no son cristianos es como enojarnos con un amigo por hacer cosas que un cristiano no haría cuando no es cristiano si me explico entonces porque nos indignamos que netflix esté sacando una película independientemente de de su tema no entonces yo empiezo con eso tú que opinas de eso en específico eso es como una vez me decía una señora y creo que esa señora nunca va a escuchar ese episodio pero una vez escuché una opinión obviamente yo respeto lo que ella opina pero también me quedo me quedé pensando muchas cosas ella me decía si la persona que le cortaba el pelo era homosexual ella no se lo cortaría con él y yo me quedé como wow imagínate preguntarte si cada persona que te atiende en el servicio de lo que estés buscando tú lo identifiques por alguna conducta por alguna religión algo ético lo que tú quieras me entiendes si es hombre mujer género imagínate si al final todo tratar de gustos yo creo que como cristianos ahí podríamos mostrar esa cierta intolerancia entiendes justificamos ser cristianos siendo intolerantes muchas veces entonces cuando yo me pongo a pensar eso no sé qué pasa si la persona que me hace la hamburguesa de mcdonald's es budista no te la comes porque está maldita porque como cristiano entonces creo que que él es la persona que de que de que hace las cosas mal verdad que le hizo no sé una brujería o que hizo un pacto con el buda entonces no te la comes lo que creo que también es un tema de convicciones personales verdad porque al final la biblia dice o cuando sale Jesús dice que lo que contamina al hombre no es lo que lo que lo que lo que como lo que ente lo que sale era lo que lo que al final decimos que consumimos lo que abrazas porque no eres responsable de lo que otros hacen y te decías netflix nunca se identificado como una organización con fines cristocéntricos entonces porque estamos esperando y te lo pongo así porque estamos esperando que que es una a una una ladora que funcione como refrigeradora entiendes porque esperas porque esperas de un restaurante que funcione como iglesia o porque esperas que un restaurante funcione como estadio porque esperas que el estadio funcione no sé como tienda de ropa y podría ser una comparación un poco rara obvio que no el restaurante de comida la iglesia es para la gente que practica alguna religión el estadio es para llenarlo para eventos o partidos obvio obvio pero parece que los cristianos omitimos lo obvio si lo convertimos entiendes somos expertos somos demasiado buenos para omitir lo obvio por ejemplo pues también ponte a pensar eso hemos visto netflix durante años no es nada nuevo ha sido abierto su contenido su contenido ha sido abierto lo que pasa es que la gente y yo lo conversaba con una amiga ayer y yo le decía es que sabes que es el problema la gente se está indignando muy tarde no entiendes porque si yo digo si fuéramos tan radicales porque la gente no se indigna del principio cuando dices eso es un hablemos digamos que alguien cristiano para poner un ejemplo porque la gente no se indigna a las que yo te lo decía ahora que estamos conversando porque no se indignan de la de la lucifera o qué o qué creen que lucifera es de luciana fernanda están hablando una chiquita porque porque la gente no se indigna de decir mira esto va a encontrar mis valores porque la gente no se salió te pregunto a vos porque la gente cuando eso no se salió en ese momento pero aquí sí o es que que es que como la persona de jesús así figuradamente y si es ofensivo pero cuando hablamos de alguien que hizo jesús o alguien no más bien alguien que hizo dios que es creación de dios y se ofende no cree y ofender su creación no sería lo mismo que ofender al creador a veces si no entiendes si es exacto es es algo increíble entonces este y luego no sólo eso o sea gente empieza a comentar cosas este de que es que netflix están y usan palabras como nos están desafiando se están burlando de de cristo este por qué netflix hace esto y decir que híjole amigos no están desafiándonos netflix no cree este contenido con toda la intención de insultarnos de afrontarnos ese contenido no está pensado en nosotros en netflix tiene muchísimo tipo de clientes no tiene muchos nichos este y hay gente que le encanta la comedia de hecho cuando tú creas tu cuenta netflix te pregunta que te interesa exacto medias series dramas este terror entonces netflix tiene demasiados clientes demasiados estilos y bueno hay gente que disfruta de cosas que tú no disfrutas entonces netflix no crea y por ejemplo tengo la duda ni siquiera creo que esto es una serie original de netflix simplemente es distribuida por netflix este y la gente necesita entender cómo funciona esto hay veces que netflix desde adentro produce ciertas cosas hay ocasiones que netflix compra de que oye me gusta lo que hiciste te lo voy a comprar ven y lo voy a poner yo aquí es mío pero no es mío o sea es mío porque te lo compré si como que te de un nicho te de un espacio exacto exacto porque hay una diferencia entre que es mío porque lo compro versus es mío porque yo lo produzco son cosas diferentes entonces pero aún aún si ese fuera el caso de que netflix lo produce tenemos que entender que netflix tiene cierto grupo de este de pagantes que disfrutan ese tipo de contenido y ni siquiera tiene que ser o sea a es que es pro gay es comedia señores primero que nada es una comedia una comedia se burla de cosas es normal todo comediante se burla de situaciones entonces ellos escogieron burlarse de esto y ni siquiera es otra vez no es una burla simplemente es usar cierta historia usar ciertos personajes para producir algo chistoso y no tiene que ser chistoso para todos o sea no todos los comediantes hacen reír a todo mundo cierto entonces pero eso es algo que no me cabe en la cabeza como los cristianos somos tan fáciles de ofender no entonces pero me desvió un poquito en total sale netflix produce esto y no es que quieran atacarnos simplemente quieren satisfacer a cierto mercado que tienen punto entonces no te gusta eso no lo veas nadie te está obligando a verlo punto número uno y dos nadie te está obligando a que estés de acuerdo con ese mensaje que se está produciendo exacto y y eso que vos decías es muy muy importante el tema los intereses yo no creo que cuando alguien se hizo una suscripción en netflix puso intereses intereses y puso tres jesús sus discípulos y el espíritu santo entonces que solamente las películas o series que tienen ese contenido cristo céntrico eran los que iban a funcionar ahora nos que iban a salir porque por ejemplo si te pones a analizar de forma individual y no colectiva el contenido te vas a dar cuenta que tengo que tener un margen de error primero recordemos que todo es creado por humanos entonces como es creado por humanos hay un pecado ahí hay error equivocación porque y te pongo esto demasiado loco lo pienso ahorita deberíamos de desinstalar whatsapp y todo mundo porque qué pasa con los stickers donde podríamos burlarnos sin querer de alguien que alguien se sintió ofendido o la o la biblia no habla de que la ofensa es pecado no verdad no 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 o los cristianos no saltamos ciertos versos o queremos hacer decimos que la justicia es de dios pero porque la tomamos en nuestras manos a este nivel o que es de dios o es mía o es de los dos entiendes porque yo creo que como te explico yo creo que la diferencia la marcamos en nuestra lucha social por supuesto no son nuestra vida es una lucha contra las cosas pero creo que no nos tenemos que dedicar a enfocarnos en lo que no nos gusta sino construir lo bueno que queremos ver pero no no ir denunciando porque gente que es crítica de lo malo pero se dedica sólo a criticar lo malo pero no construir lo bueno es es como yo yo me puedo pensar un edificio vos quieres construir un edificio nuevo para algo no sé el edificio no no se construye porque le quites un bloc al edificio que no te gustó no lo vas a levantar no lo vas a edificar con las cosas malas que no te gustan lo vas a edificar con las cosas buenas por ejemplo con esto si alguien se salió como decir me parece fenomenal se salió buenísimo y no lo hicimos en son de de burla verdad no está genial si tus convicciones te invitan y te sentís más seguro una zona más segura claro lo que y lo que dice un amigo no en una historia instante dice ojalá que si decidiste salir te puedas dedicar ese tiempo a leer un poco más la biblia a servir a tus amigos a edificar la iglesia y no no hacer nada porque si no haces nada no haces nada no existe de la nada hacer algo el único que la nada puede ser algo dios cuando creo universo aparte de él cuando volvemos a esa historia si yo me salgo de algo no estoy construyendo nada la diferencia no se hace no haciendo nada entiendes siempre se va a hacer a base de decisiones de actitudes y si y tenemos amigos y podemos hablar directamente aquí porque creo que en cosas comunes se puede hablar verdad así abiertamente claro claro no importa verdad y creo que tenemos amigos que están a favor totalmente y que claro yo me o que dicen yo me salgo porque eso en contra de dios genial está bien hay gente que dice no yo me voy a quedar y simplemente no estoy de acuerdo está bien y podría haber otra posición que ni siquiera vea esa serie mala que diga como que no es una comedia y a mí no me ofende porque sé quién soy siguen netflix y ya esa es como una tercera entonces cuál de esas posiciones debería ser la nuestra creo que independientemente esas tres es decir ok posiblemente yo no soy partidario de ciertas cosas pero creo que hay que aprender a saber qué lucha son las que yo pelear y cuáles no entiendes esa es la diferencia y saber desde qué lugar peleo no tienes que irte directo como como no me acuerdo cuál es este personaje que está con jesús que le corta la oreja al otro cuando a pedro era que le corta la oreja al otro y que simplemente porque algo que no le gustó y que fue lo que hizo jesús eso no le dijo que yo imagino como que pero se salió en netflix porque alguien venía en serio te lo puedo decir porque lo que pasa es que no se dio tiempo de pensar entonces pedro es un reactivo entonces ver algo que no le gusta y y es y ataca no dice ok cómo hacemos esto y jesús que es lo que le enseñó se detuvo jesús es tan bueno que aún al quien lo perseguía le puso la oreja así es tiene no fue como que dijo no te lo arrancaste bueno ya se lo arrancó está bien no eso se acercó y lo sanó qué significa pues la biblia dice ahora en porque no lo persiguen eso es lo que yo me imagino entienden y al final fue eso el mensaje jesús fue como ok puede que algo no te guste pero se vale que uses la cabeza y pienses bien claro y mira este dijiste varias cosas que se me hacen clave este somos una comunidad muy bueno y no todos no pero dentro de nuestro nuestro grupo hay una comunidad que es reactiva no este y a la primera sin pensar sin sin meditar sin nada no más a porque jesús se están burlando a vamos a salirnos de netflix y así con que ok pausa piensa tantito de qué pasó este mucha gente ni siquiera se ha dado el tiempo de informarse hace muchos años pasó algo muy similar con una y de hecho el nombre de esta película y la trama de toda esta película obviamente todo es bien planeado bien pensado en los 70 si no me equivoco sale una película llamada la última tentación de cristo no sé si alguien la haya visto fue extremadamente controversial en su tiempo de hecho el vaticano logró bloquearla de muchos países este de ciudades y de países enteros es si no me equivoco en méxico nunca salió en cines sino hasta los años 2000 y cacho este yo la vi hace hace algunos años a mí y igual y gente a pensar así es que estás bien tonto a mí me encantó pero el problema es que muchas veces criticamos arte una sin verlo sin verlo completo y sin tratar de entenderlo ¿por qué? porque algo dentro de nosotros hierve y perdemos la cabeza y como dices tú solo reaccionamos entonces me tocó ver muchísima gente este subiendo vídeos en instagram en youtube y cosas por el estilo que otra vez que estaban estaban ofendidos y que estaban en contra de todo esto y uno voy a citar uno en especial una chica este no me equivoco es panameña la la amiga que empieza a poner empieza a hablar y dice no estoy súper ofendida dolida es que cómo puede ser que esté pasando todo esto empecé a ver la película y al minuto ya no pude más y mejor la apague y que no no puede ser que yo 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 sí vi la película entera en el primer minuto no pasa absolutamente nada nada o sea vienen caminando los tres reyes magos y vienen platicando de tonteras o sea por eso te ofendiste así con que de qué estamos hablando entonces hay gente que no ha visto la película no se ha dado el tiempo y entonces está asumiendo muchísimas cosas porque por lo que otros están diciendo porque ciertos influencers porque ciertos pastores están diciendo y igual será que estas personas vieron la película o solo se dejaron llevar por la portada porque la portada si se ve así con que un jesús medio maricón y este ay se ve así muy como que y ya y nada más por eso pero pero viste la película viste de qué se trata o o nada más ya eso fue suficiente para molestarte lo que me lleva a lo siguiente muchas de las reacciones han sido porque estamos defendiendo el evangelio estamos defendiendo jesús porque cómo puede ser que alguien ose insultar de esa forma a nuestro señor bueno yo recuerdo si leemos la biblia jesús fue ofendido no no solamente fue ofendido fue llevado a una cruz y en ese proceso fue ofendido le escupieron se burlaron de él este fue golpeado apostaron sus ropas o sea a jesús le hicieron de todo de todo al punto de acabar con su vida bíblicamente hablando dice jesús la entró nadie me la quitó yo la entregué pero sabes a lo que me refiero sin embargo en ese punto en la cruz jesús 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 frente a todos sus enemigos frente a aquellos que que lo atacaron frente a aquellos que le escupieron con amor con gracia exclama padre perdónalos porque no saben lo que hacen entonces me estás diciendo tú que el dios el rey que soportó todas esas cosas no puede tolerar una película donde lo pintan de otra forma en serio amigos amigas estamos es en serio creemos que este dios lleno de amor lleno de gracia lleno de reconciliación que en la cruz exclama padre perdónalos porque no saben lo que hacen va a ser insultado por eso y la iglesia necesita ser un escándalo por eso a mí me vuela la cabeza bro que seamos así de ridículos yo creo que se ofende más la iglesia que jesús mismo sí es el tema está pero es que sabes que lo que pasa yo no creo como digo eso sin sin sonar mal yo no yo no sé si se ofenderán lo suficiente como para marcar la diferencia porque algunos parece que se ofenden pero es muy superficial si algo te ofende tú defiendes de verdad digamos si hablamos que si habría que defenderlo verdad digamos que es una guerra y ofendieron a tu cuartel o a tu grupo a tu equipo alguien realmente ofendido va y se tira y lucha y defiende la causa como es no nada más se va quejándose y no hace nada porque eso no funciona me entiendes es como como ahorita yo digo ok no me gustó digamos que yo voy a luchar aunque dios no ocupa ser defendido o jesús no ocupa ser defendido él puede hacerlo solo entiendes él lo resucitó y tiene todo el poder verdad no no la creación que defendiendo el creador verdad pero bueno me puedo pensar en el tema de de defenderlo digamos ok dale defendelo pero porque no lo defendes en lo demás porque no porque no no lo defendes como es que pasa porque ignoras lo demás pero aquí si quieres defender es lo que queremos demostrarle y voy a adelantar algo que bueno yo en enero yo lanzo nuevamente los episodios y todo pero hay una frase que yo tengo ahí para para el primer episodio y es sobre nuestra espiritualidad en medio de todo esto llego el tema es que a veces nuestra espiritualidad preferimos postearla más que vivirla entiendes entonces preferimos postear algo para enseñar que estamos a favor o en contra de algo pero no lo vivimos es más fácil postearlo es más superficial es menos dañino es más fácil decir las cosas a espaldas en una red social y no de frente en la cara a la gente porque alguien no va a la empresa de netflix y conversa con ellos y les pregunta qué piensan o el por qué o por qué no en la película antes de opinar entiendes como decías o por qué no leen la saga la historia al menos sólo para que tengas argumentos reales exacto exacto y no pelear por lo que crees que es y no por lo que realmente es porque yo soy totalmente acuerdo con lo que decís la mayoría podría postar que no hizo la película porque porque fue algo que salió el mismo día ayer y no creo que todos dijeran ok vamos a preocuparnos y vamos a verla para tener argumentos sí entonces la gente lo que agarra recordemos que netflix es una empresa que vende entonces para que algo venda van a poner algo que se vea caótico algo que llame la atención y que más llama la atención y yo no creo como satanizar en el asunto de que uy Jesús lo pusieron homosexual no yo no creo que tampoco lo que una un tema de satanizar como game of thrones para que a no entonces yo imagino un montón de cristianos viendo desnudos o que oran antes de verlos señor límpiame la mente yo sólo voy a ver a mi esposa y voy a seguir viendo pero y qué pasa con esos cristianos que eran desnudos y se ofenden por Jesús que es que defiendes algo y lo otro no o que eres muy cristiano medias porque santiago lo dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos porque pretende ser constante en todos tus caminos cuando no eres de un solo ánimo en todo lo demás exacto en otras palabras se llama coherencia y mientras hablabas tú esto venía a mi mente este hay mucha gente que no la vio y y mira gente dice no pero es que cómo la vas a ver o sea si la ves les estás así como que ayudando o apoyando etcétera pero se nos olvida una parte muy importante nuestra misión no es pelearnos con nadie nuestra misión es clara es reconciliar a la gente con Dios la biblia dice que nosotros se nos fue dado el ministerio de la reconciliación no el ministerio de la pelea ni de la discusión no de la reconciliación entonces cuando hacemos cosas como este tipo que vamos a salirnos de Netflix o quemaste un puente o sea cómo puedes darte la tarea de reconciliar algo que desconoces me explico entonces o que se trata solamente de ganar argumentos de ganar peleas creo que no es el punto nuestra misión es reconciliar y cómo puedes reconciliar si si te ausentas si te vas si cierras la puerta cómo vas a reconciliar si tu primera reacción es insultar a otros y por ejemplo quiero quiero aprovechar y como bien lo decías tú aquí en cosas comunes no hay ningún problema yo no tengo este así con que andándome por las ramas y lo voy a decir tal cual el día de hoy yo vi un vídeo de redimidos a quien respeto mucho este sé que es una persona súper talentosa súper trabajadora apasionada de lo que hace este y no tengo nada en contra de él como como persona ni como artista sin embargo la verdad no me gustó un vídeo que sube creo que lo sube hoy al respecto y no me gustan dos cosas uno su postura como tal respecto a netflix y todo pero otra y a la que primero quiero hablar es que él se expresa despectivamente de quienes él llama cristianoides entonces bro así con que estamos empezando mal y yo sé que redimidos no va a escuchar mi podcast estoy seguro de eso pero si acaso lo llegarse le llega de rebote este bro estás insultando a tus hermanos este y lo estás haciendo en en este en esta intención de defender el evangelio pero yo no creo que jesús opera así y y otra vez empieza él hablando mal de de quienes opinan diferente a él y otra vez con este insulto eh llamando cristianoides y diciendo si es que ustedes se creen más maduros que el resto que queremos defender el evangelio y bla bla y dicen que creo que estás cayendo en el mismo juego que tú estás este tratando de de resaltar no entonces otra vez somos llamados a reconciliar no a pelear porque tenemos que salir a pelear insultar a nuestros propios hermanos y hermanas e insultar al mundo al cual estamos llamados a amar no entonces por eso de entrada no me gustó su postura y segundo y algo que quiero hablar contigo que interactuamos con esta es tú posteabas el día de ayer en estos stories de que órale te quieres salir de netflix chido salte también te vas a salir de youtube te vas a salir de spotify te vas a salir de todos los otros streaming services y y redimidos habla de que no pero es que no es lo mismo y mi respuesta es bueno si es lo mismo o sea si yo sé que los los modelos de negocios son diferentes porque el argumento de redimidos era tú en youtube eres libre de subir lo que tú quieras y nadie te lo controla no es cierto porque si hay ciertos límites este pero decía tú no puedes ir a netflix y decirles hey hice un vídeo súbanlo obvio entiendo las diferencias de negocio sin embargo si es lo mismo porque no se trata del modelo de negocio se trata de ti como consumidor que te ofendes por lo que está en esa plataforma de contenido verdad porque tú no controlas lo que está en netflix tú no controlas lo que está en apple music tú no controlas lo que está en spotify tú no controlas lo que está en youtube y en estos lugares en todas estas plataformas y obviamente hay muchas otras que no he mencionado hay contenido genial y contenido muy malo no y qué haces tú pues en apple music yo decido escuchar lo que yo quiero escuchar punto y no me importa este todas las otras bandas toda la otra música que expresa cosas que no me gusten por ejemplo a mí en lo personal no me gusta ni tantito maluma me parece degradante su mensaje qué pasa simplemente no lo escucho y ya no pasa nada o sea por qué me voy a ofender de que no es que apple está promoviendo en la misoginia pues no o sea si me explico como decías tú no reaccionamos así para las demás cosas entonces cuál es la coherencia no cuál es así como que este cuál cuál la rayita pues si vas a protestar protesta por todo no entonces no sólo por esto o porque esto resulta ser más ofensivo que el resto incluso cuando te pones a pensar en el cómo trae social media en temas de que pagas publicidad exacto por ejemplo cuando ves anuncios en tus vídeos de youtube verdad que es anuncios que duran 10 segundos 15 segundos y los cancelas hay publicidad paga entonces no podemos hablar de que es un servicio que es del todo gratuito porque nada es gratis y eso es hay que tener la primera entrada nada es gratis hay una ganancia por tus clics las interacciones generan recursos lo que hacemos genera un ingreso para alguien vos crees que toque youtube no no genera recursos o ingresos de la gente que está gratis vas a invertir millones para gratis youtube red o pago entonces ahí escuchas para incluso la por la cantidad de reproducciones en spotify los mismos artistas reciben sus ganancias de alguna otra manera porque nadie regala nada me entiendes cuando una persona va a un concierto gratuito y si es que me costó cero no pero alguien le pagó a ellos el salario esto no es gratis le costó a alguien algo no entonces cuando me pongo a pensar yo digo no es que diferente porque netflix y decide que entre que no en youtube los que desde la gana no es el punto no es quien sube que no sino la irresponsabilidad lo que permito que entran a mi vida esos queremos responsabilizar a otros de la responsabilidad que nos toca entonces al final puedes estar pensando muchas cosas al final te puedes estar pensando que no es lo mismo y lo que hacemos simplemente es justificar yo también escuché eso escuché a otras personas y como hablamos al principio eso no es un tema de estar en contra ninguno y como ese es un eso es un episodio abierto hablamos como son las cosas para que si alguien dijo no para mí el tema es que estamos queriendo luchar la batalla y nos estamos volviendo el propio objeto la misma crítica el mismo objeto que yo critico me vuelvo el propio objeto con la forma en que lo digo es igual que pasa si alguno de esos artistas que está en contra el cierre la cuenta de netflix ha usado stickers para aburrarse a sus amigos entonces como como le haces digamos entonces si está bien o cuando un líder chismea con otro líder pero es porque como los dos son líderes no chisme porque como es alguien de quien están ayudando es parte que los líderes y pueden chismear y no es y si está a otro nivel de santidad y dios lo perdona porque nuestra relación está disque mejor entonces para mí el tema es no responsabilicemos a los otros o a las plata estamos responsabilizando algo inanimado por la responsabilidad de nuestro corazón estamos culpando yo no me imagino a ellos diciendo estamos haciendo un modelo satánico para sacar a jesús no ni siquiera creo que es la intención ni siquiera creo que como cuando la gente dice es que da música del diablo y que ha visto un meme que dice y que el diablo llega y dice no eso no es mío ahora no es que todo del diablo que todo satánico simplemente alguien que lo hizo con una intención que no era celebrar a jesús eso es todo y no tiene nada malo entonces cuando escuchas en spotify música sin bandera escuchas y te sientes tranquilo y no te culpas entonces lucha por eso si es como cuando la gente me dice es que yo solo escucho música cristiana pero netflix y yo volvemos a lo mismo que es que tus oídos son más espirituales que tu mirada lo que ves no afecta tanto como lo que escuchas para mí son lo mismo las plataformas todas generan ingresos no son gratis a alguien le cuestan a alguien invierte quien sube su youtube y porque tienes galardones que te llevan cuando tienes 10 millones de reproducciones y te llegan a la casa verdad o que tienes 5 que eres platino que eres oro que eres los porque te miden por entonces por las reproducciones si fueran gratis porque te premian si tienes un número demasiado alto de reproducciones te va a llegar dinero entonces no es gratis alguien le costó algo de inversión la gente paga publicidad por las cosas dice que gratis entonces no es gratis alguien pagó ese anuncio del carro que lo están lavando en tu vídeo alguien pagó ese vídeo para que lo vieras entonces no es del todo gratis entonces para mí lo que estamos haciendo la verdad es que estamos responsabilizando a lo externo de lo interno que hay nosotros y no estamos asumiendo el papel de decir estamos luchando como nuestros enemigos con la misma moneda ahora con la misma cara a la moneda estamos diciendo estamos en contra pero oféndome a los cristianos no estoy en contra pero soy intolerante estoy en contra y no soy dios es amor pero ofendo a los que no piensan como yo entonces para mí es el tema es así como que está no sé yo yo desde ayer he estado pensando y con otra vez sigue el tema era candente sí pero es complicado es que es complicado porque yo digo ah porque no porque el cambio no empieza en actitud porque tiene que empezar siempre una superficialidad porque la gente protesta porque protestan con eso pero qué pasa todos estos años qué pasa con la gente en la calle que ignoramos entiendes por qué no protestamos por eso entiendes por qué por qué por qué los cristianos tenemos que exponerlo más en redes sociales que en la vida misma eso es esa la bronca que yo tengo y yo te le decía ahora para mí la gente está más afana en mostrar su espiritualidad que en vivirla entiendes eso pienso sí y este mira y voy a con que a darle la vuelta este nos ofendemos y lo voy a decir así tal cual porque eso esto es lo que la gente está diciendo nos ofendemos porque caricaturizan a jesús y porque están pintando a un jesús gay no entonces nos molesta que la comunidad gay como que se esté apropiando de este jesús y que lo pongan así lo vemos como una falta de respeto ok lo entiendo pero ahora volteo yo la pregunta y quisiera que reflexionemos en esto cuántas veces no te has burlado no has humillado no has desacreditado tú a alguien porque es gay nosotros eso como iglesia por décadas si no es que por cientos de años nosotros hemos abusado de toda esa comunidad gay nos hemos humillado los hemos aislado los hemos acusado los hemos maltratado este en casos los hemos matado literal no nos burlamos de ellos constantemente los acusamos de todo quien se ha molestado por eso no quien quien ha dicho oye creo que creo que estamos siendo injustos y entonces ahora que que todo este movimiento de la comunidad del eje btq este dice ey todo este tiempo ha sido tú horrible conmigo esto es tu dios y lo tienes en un alto estima que crees para mí es un símbolo de dolor para mí es un símbolo de de me recuerda todo lo que me has hecho no le no le tengo la estima que tú le tienes los podemos culpar acaso si no sé si me explico o sea a nosotros nos ofende que ellos hayan hecho esto con la figura de jesús pero los podemos culpar después de todo lo que nosotros en nombre de dios les hemos hecho porque lejos de amarlos los hemos juzgado porque lejos de amarlos y abrazarlos los hemos pisoteado nos sorprende que ellos tengan esta imagen de nuestro dios no sé no sé si tú lo has pensado que piensas de eso si incluso creo que al cristiano le ofende más que esa imagen se parezca más a ellos que a nosotros entiendes cuando ves a que jesús es homosexual ahí ahora o que se ve afeminado entonces aquí se nos ofende porque parece que ese cristo se parece más a ellos que a nosotros verdad es lo mismo y la iglesia la iglesia por años es homofóbica muchas veces y eso hay que decirlo sin temor la iglesia lucha con homofobia y tienen razonos homosexuales que no quieren ir a la iglesia porque porque si te pones a pensar y cuente cuento esta historia hace un par de semanas en los adolescentes verdad que yo pasareo y hablamos sobre homosexuales y el tema se llamaba es como yo así le puse yo podría hablar homosexualidad no es como yo para entender ok podemos tener diferencias pero compartimos muchas cosas compartimos dolor compartimos angustia compartimos luchas internas compartimos soledad temas de empleo me entiendes economía familia hicimos eso y llevó invitó a una persona transexual a que fuera listo yo quería que estuviera esa persona y con nosotros se le invité a que nos contara su historia él nos contó y bueno ella se llama se tiene el nombre fanny pero le jorge me entiendes para el tema que él él es él es hombre pero dice puso fanny entonces nosotros le dijimos nosotros te la tratamos como fanny yo la saludo abrazo y todo todo bien aunque yo tenga diferencia le invitamos nos contó su historia abiertamente o que se dedica al comercio sexual nos contó qué es lo que ella pensaba qué es lo que sentía y mi mensaje con ellos cuál fue cuando lo invité es nosotros no invitamos a esta persona para enigrarla para humillarla para herirla queremos invitarla para también pedirte perdón para reconocer que tienes luchas como nosotros y para que sepas que esa también es tu casa y esa fue la invitación y luego fuimos a almorzar con esa persona porque sería muy fácil invitarla que a ser superficiales y que nos muestre y que muestre como es que nuestra iglesia muestra no es fuera la iglesia que mostramos nuestra gracia después de ese mismo día en la noche fuimos a servir a la iglesia de ellos con la banda prediqué fuimos con la banda y mostramos un jesús allá el mismo que la invitamos a que conocieran nosotros sin pelos en la lengua sin diferencias me dio demasiada gracia algo yo no decir que todos pero aún en mi iglesia o en esas iglesias te das cuenta que no todos cercanos saludar te das cuenta que parece que es invisible esa persona y esa persona podrá decir en su en lo más infinito su corazón como que ya no le molesta tanto que lo rechacen porque parece que les hemos enseñado que ellos tienen que acostumbrarse entiendes en vez de decir por qué deben de acostumbrarse a ser ofendidos porque más bien nosotros nos acostumbramos a pedir perdón porque tienen que ser ellos porque nos acostumbramos a porque tienen que acostumbrarse ellos a ser discriminados y porque nos acostumbramos nosotros a disculparnos y a reconocerlos como personas a que si llegan darles campos al frente o es más fácil darle campo a la chica bonita pero no al transexual al frente si me entiendes qué pasa si un transexual en nuestras iglesias o un homosexual quiere servir con un cartel que diga bienvenido a casa qué será que el mentiroso si tiene más oportunidad que el transexual qué será que el que roba si puede predicar pero el transexual no y si yo sé que son temas ya que son más profundos y lo que quieras las reglas de la iglesia que tengan está bien pero por qué le damos a este tipo de conducta porque el problema es que tenemos tenemos un problema serio con esa conducta no tenemos un problema serio con todo el pecado si me entiendes es la diferencia porque porque es una conducta más visible esa es la diferencia y hemos hecho si aunque no lo queramos admitir nosotros con homosexualidad tenemos un problema más serio muchas veces que con los que roban es más fácil tener a alguien en el equipo alabanza la gente no se escandaliza por si es un ladrón pero si es homosexual hay que bajarlo al ladrón hay más gracia parece como la biblia nos enseña que dios nos da una gracia para darla con todos verdad que porque él tiene gracia y yo la debería dar con todos porque todos somos pecadores pero parece que la gracia que nos dio nosotros decimos a quién se la damos entonces no es gracia porque si yo escojo a quién se la doy no se llama gracia porque porque la gracia es para todos y una vez en un libro o una prédica que andó en panamá marcos vial dijo una frase mira me he volado el cerebro si estos meses pero él dijo si el evangelio no es para todos no es evangelio si el evangelio no es para todos no predicas el evangelio si el evangelio que predicas es sólo para los cristianos no se llama evangelio se llama religión entonces si no es así si tu evangelio no invita homosexuales no es evangelio es religión es juicio es maltrato es egoísmo igual con lo que pasa con esto nosotros podemos hacer un juicio con el que no piensa igual que nosotros y entre si entre nosotros mismos como cristianos no sabemos ponernos de acuerdo y respetarnos cómo esperamos que los que no conocen a jesús puedan encontrarse con jesús si ni siquiera entre nosotros sabemos respetarnos cómo esperamos que nos respeten los de afuera tienes si entre nosotros es más fácil decirnos es que usted es que el otro es que no no netflix hagamos hagamos un hashtag entonces quique y leo apoyan netflix pero no la película entonces invitemos a todos a hacer no y si me preguntas abiertamente yo estoy de acuerdo con la película no mi fe en jesús es que jesús es es algo más cercano a la biblia por supuesto pero te va a decir algo porque me ofende lo que yo sé que no es cierto eso es lo que usted puede decir porque me porque me siento ofendido por algo que es mentira o que o te ofende porque crees que es cierto en el fondo de tu corazón mira acabas de dar algo en el clavo y lo hemos medio mencionado a lo largo de esto pero a mí se me hace tan ridículo ofendernos por una película o por una canción que que al final de cuentas nadie te está obligando a ver porque es eso es es ficción o sea nadie está diciendo que eso es real otro boleto fuera si fuera un documental donde las personas están argumentando que jesús era gay que jesús se metió con maría magdalena etcétera etcétera o sea si fuera un documental donde están diciendo hemos descubierto la verdadera vida de jesús y la 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 ok ok la situación sería completamente diferente pero no es una película para entretenimiento aparte es una comedia o sea señores la comedia no se toma en serio es eso es comedia y sin embargo nos ofendemos tantísimo por eso y me molesta porque justo hace poco grababa junto a memelas de canania y a romi no sé si llegaste a escuchar ese episodio en el que hablamos de de la situación de de john christ y el movimiento de me too y las marchas de las mujeres y todo eso entonces algo que me molesta mucho es porque la iglesia si se levanta y y hace un escándalo referente a esto en netflix y y no con la misma energía nos levantamos a defender a la mujer porque con la misma energía no nos levantamos a defender a los niños indefensos que sufren abuso porque no nos levantamos a defender a tantas cosas que en serio están afectando vidas reales no porque eso no nos ofende porque no nos ofenden los pastores que abusan de de mujeres en su iglesia porque no nos ofende a pastores que roban en su iglesia porque no nos ofende me explico hay hay tanto porque ofendernos en verdad y nos decidimos ofender por una película eso me duele eso me duele en serio este y o sea siento que que muchas veces y creo que tú usaste esta esta expresión no sabemos escoger las batallas o sea no sabemos escoger la las cosas por las que neta vale la pena pelearnos y hacer algo no entonces y entre todo esto que hacemos así como que y cómo nos está percibiendo el mundo de allá afuera no decía un compañero en el grupo de whatsapp un amigo podcaster que tiene varios amigos este gays y que muchos de ellos estaban dolidos por cómo reaccionó la iglesia ante eso o sea así como que y eso voy o sea estamos llamados a reconciliar y lejos de reconciliar el mundo con la iglesia o al mundo con cristo solo estamos creando más y más división por este tipo de payasadas sé que es una expresión fuerte pero eso que sí y como estamos ahorita pensando y esto va a seguir varios días tienes esto yo creo que también tiene que que ser una voz que nos despierte no solamente para cancelar o no cancelar es de sin un tema de conciencia decir será que estamos luchando por lo que es importante será que estamos luchando por lo que nos conviene será que somos líderes que luchamos no por las oportunidades sino somos unos oportunistas queremos mostrar lo que realmente no somos y lo que otros quieren que seamos nos guindamos de el éxito ajeno para sentir que somos parte de ese éxito si fulano decide cerrarlo yo me sumo al movimiento creo que tengo el éxito de esa persona por hacer lo mismo verdad y entonces yo creo que las mejores luchas que tenemos al final son las que no se ven entiendes son las que a veces nadie ve son las personas por ese de mi vecino que tiene hambre le he de comer eso es lo que me debe indignar que no tenga que comer eso es una lucha entiendes porque cuando Jesús habla que quien es Jesús verdad dice si le das de comer a esa persona soy yo si vas al hospital lo visitas soy yo si lo visitas en la cárcel soy yo si le hice un vaso de agua soy yo si lo hiciste por alguno de ellos lo hiciste por mí no entonces porque nos indignamos tanto es que yo vuelvo a lo mismo verdad digo realmente nos ofende tanto o te ofendió un momentito o tal vez ni te ofendió y jugaste en tu perfil de ofendido pero a los cinco minutos dejaste tu teléfono y no te ofende tanto entiendes quisiste enseñar a la gente tu enojo pero sólo eres hacerlo sólo sabes hacerlo a través de una pantalla no lo sabes hacer a través de tu vida es muy fácil vea es muy fácil que les dé la cara a una pantalla pero no en la vida real y yo una vez prediqué algo y me fascina y creo que funciona dice porque nos actamos muchas veces de levantar las manos a dios pero no lo hacemos por la gente entiendes muchos se jactan por levantar las manos al cielo pero nunca han hecho nada por la gente nunca han levantado las manos de nadie entiendes hay gente que va a la iglesia y levanta las manos a dios pero durante los otros seis días o siete días nunca le han levantado las manos a nadie entiendes entonces esa es mi pelea hay gente hay que levantar hay que hizo hay gente que quiso levantar las manos a dios diciendo que tú eres el primero y que no vamos a dejar que te ofendan listos si no quieres que jesús se siente ofendido no te comportes como los fariseos no ayudando a la gente no te comportes como los fariseos que arrastraron a la mujer adúltera porque jesús y se ofende con eso porque el día que le llevaron a los fariseos arrastrada a una mujer casi desnuda jesús ofendió posiblemente la reacción de jesús no fue como puedo mandarles un rayo lo que escribió en el suelo y me puedo pensar como le llevan a jesús a netflix arrastrado y ponte esto ya llegan los fariseos y en vez de la mujer adúltera netflix lo que sea y posiblemente señor la biblia dice que es muy apedreada no la ley y la ley lo dice claro porque hay que honrar al padre hay que amar jesús se toma un momento porque las jesús piensa muy bien las cosas y dice que se pone como escribir en el suelo y que jesús de la mejor respuesta listo el que esté libre de pecado tiene primera piedra esas son las respuestas verdad y me encanta porque en ese sí en este mundo nadie está libre de pecado en este mundo todos nos equivocamos pero me encanta porque es uno fue el que tiró la piedra y a veces lanzamos piedras en nombre de la verdad y eso es lo la estupidez más grande del ser humano creemos que porque es verdad tenemos derecho a lanzar piedras y les ponemos las envolvemos en la verdad y la lanzamos a todos y decimos te pego esta piedra en el nombre de cristo jesús y te la te rompo la cabeza en el nombre jesús a los homosexuales te discriminan el nombre de jesús y tienes hambre te ignoran el nombre jesús eso es lo que hacemos eso es lanzar piedras en nombre de la verdad pasa si descubrieras lo que hay en esa piedra que tienes en tus manos que le están lanzando a la gente es pura basura envuelto en hojas de biblia eso es lo que estás haciendo agarraste piedras y las envolviste en biblia y se la lanzas a la gente como si ellos estuvieran contra los homosexuales yo no está en contra del homosexual yo no está de acuerdo con sus prácticas algunas en algunas cosas esa es la diferencia pero dios también está en contra de algunas prácticas mías uff si entonces entonces el hecho que somos hijos del juez no nos vuelve jueces donde dices una biblia exacto somos testigos todos somos testigos y no tomamos en cuenta esto que estás diciendo tú o sea como respondí jesús jesús respondía en gracia y amor nosotros no y y con esto quiero ir así con que cerrando un poquito pero es esta invitación somos llamados a reconciliar número uno este somos llamados a que todo lo que hacemos apunte a jesús entonces esta reacción apunta a jesús no a nosotros no a la iglesia nosotros ya lo conocemos esta reacción que estamos tomando apunta a los de afuera hacia jesús o no así aunque pensemos en ese tipo de cosas estamos reaccionando realmente como jesús reaccionaría y tú lo acabas de decir piénsalo como reaccionará jesús que hizo jesús con esta mujer se unió a al resto y la pedió o respondió diferente entonces realmente nuestra reacción ante esa situación está siendo benéfica o en este supuesto celo de defender a jesús estamos lastimando su creación no y y hay varias este el día de ayer yo ponía hablé en unas stories de que iba a estar tocando ese tema y pedí a la gente así aunque déjenme saber no que qué opinan ustedes y quiero mencionar algunas brevemente porque creo que es bueno y una el pastor juan romero que le mando un saludo parte de del grupo de watts mencionó que que al final de cuentas y creo que al menos esto es algo rescatable es que este lío está provocando conversaciones que creo que era necesario que las tuviéramos entonces chido gracias por el aporte pastor este edgar me menciona que bueno definitivamente no queda claro de que hay libertad en esta en esta situación puedes elegir deshacerte de netflix o no no y es algo que hemos que hemos este por ahí hablado pero me gusta esto viajeros sideral habla de esto que creo que tocamos hey la ofensa es una opción señores toman eso en cuenta la ofensa es una opción gabo centeno y dice algo que tú que tú mencionaste si quito netflix si quito netflix perdón por este motivo en especial entonces también debería deshacerme de mi instagram de mi facebook este dejar de ir a un chorro de lugares no spotify un amigo decía oye pues entonces deja el banco en el que estás no porque tu banco seguramente ha defraudado gente y muchas otras cosas no y este y me gusta un desconocido me equis si algo como esto merma la fe de alguien una que poca convicción tienes y esto creo que es algo que no llegamos a mencionar netflix tiene un montón de material de que casi creo que pornográfico y nadie dijo nada tú mencionas el caso de la serie esta de lucifer nadie dijo nada todo hay un montón de contenido gay lésbico así 100% y tal cual este un montón de desnudos y nadie nunca ha dicho nada no entonces y esa otra parte hey no se nos olvide tú tienes la opción de darle o no darle play a ese material no entonces así como que chido y hay gente que también en mis stories me respondí así como que de que están a favor de este boicot y todo no hay gente que está muy molesta con con netflix y lo 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 respeto este hay gente que incluso dice es que eso es blasfemo híjole pues blasfemo sería si tú como cristiano lo hicieras ellos que no tienen afiliación pues eso no es considerado blasfemia entonces a veces como que nos nos emocionamos de más y y decimos cosas que que ni siquiera terminan por ser bíblicas por esto porque como decíamos tú y yo al principio estamos poni estamos este pidiendo la netflix que vive bajo valores que no son de ellos no entonces este está está chistoso está rebanos cómo funcionamos pero para ir ya cerrando bro qué qué consejos finales le dirías a a la gente que está en esta en esta lucha que está pensando en esto que no sabe qué pensar qué qué últimos pensamientos les dejarías bueno yo yo creo que algo importante es que estén en paz con sus convicciones verdad que también mantengan la paz si decidieron dejarlo abierto y lo quieren seguir usando tengan toda la paz verdad creo que Dios no está ofendido Dios no le ofenden esas cosas lo que le ofenden más a la gente pero Dios no Dios puede ofenderse por sí solo verdad así que tranquilos que si Dios ocupa hacer justicia Él en sus manos puede hacerlo y siempre va a tener la victoria nunca porque si lo defendemos es porque creemos que no la puede ganar y nunca vemos un Jesús que es perdedor entonces tengamos cuidado porque eso sería creer en contra de lo que no es verdad si decimos que Jesús siempre gana no lo ofendamos porque Él no ocupa ayuda tranquilos verdad Él no tiene secretarios ni nada ni nietos Él tiene hijos y Él nos cuida Él es el Padre y nosotros no somos el Padre otra es que aprendamos a filtrar la sabiduría sin dejarnos llevar por los pensamientos de masas ¿qué pasa? que si las masas opinan algo no siempre la mayoría tiene razón puede ser minoría y tienes razón siendo minoría entonces no te sientas mal si no piensas como todos porque al final todos tenemos multiforme gracia y la gracia se manifiesta en cada persona diferente y la otra es no pierdas el tiempo convenciendo al otro si uno quiere dejarlo abierto y lo otro cerrado no pierdas el tiempo no pierdas una amistad por una conversación no necesitas siempre tener la razón es mejor hacerse tener un amigo entonces eso es lo que podría dejar como estén en paz sean sabios y no pierdas un amigo por una discusión simplemente si no piensan igual respétalo aprende y sigue viendo Netflix o respeta aprende y usa Disney ¿verdad? lo que quieras eso es y yo termino con cosas que ya hemos mencionado pero que creo que son importantes y otra vez no olvidemos nuestra misión amigos este este es a favor este es en contra no olvidemos que nuestra misión es reconciliar que lo que hagas termine por apuntar hacia Jesús y no alejar a la gente de Jesús este seamos más llenos de gracia a la hora de reaccionar este como dices tú dejemos a un lado esta indignación santa este híjole creo que creo que Jesús mostró mucho más gracia por cosas mucho más difíciles que esta entonces no perdamos eso de vista este como dices tú Jesús no ocupa defensa él él puede hacerlo si es necesario y entendamos que nuestro llamado es a amar los unos a los otros y amarnos entre nosotros este sí operemos en gracia operemos en gracia este mucha gente de repente critica este porque no estamos siendo lo suficientemente duros etcétera pero otra vez este Jesús respondió en gracia y y es más poderoso el amor que el odio ¿no? entonces no estamos no estamos llamados a ganar peleas para nada ese no es nuestro trabajo este no tenemos que hacer el evangelio relevante el evangelio ya lo es estamos llamados a amar a otros a reconciliar a otros entonces este sí 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 creo que creo que el tema el tema es un igual fue necesario creo que era bueno era bueno que lo habláramos es como que bueno sordéalo este haz como que no pasó nada este igual en un par de días a lo mejor muchos se van a olvidar de esto y se van a mover al siguiente escándalo que siguen en redes sociales pero pero sí este me gustaría así eso invitar a la gente seamos más como Jesús en todo no nada más en lo que nos conviene o en lo que creemos que es realmente seamos más como Jesús Jesús te ha perdonado tantas cosas a ti y a mí no este ninguno de nosotros somos dignos ninguno de nosotros somos mejor que nadie todos tenemos nuestros propios trapos de inmundicia como diría Pablo entonces chale este sí extendamos la misma gracia que Dios nos ha extendido a nosotros no así que muchísimas gracias gracias por tu tiempo este gracias por por tus palabras gracias por tu perspectiva este me quiero invitar a la gente que esté pendiente de Quique síganlo en redes sociales este y sigan su podcast así que Quique platícales a la gente cuál es tu Instagram y recuérdales el el nombre de tu podcast perfecto muchas gracias bro por la invitación y espero que podamos grabar más cosas juntos en algún momento ¿verdad? ya bueno mi Instagram sale como Quique Brenes guión bajo Quique K I K E verdad Quique Brenes guión bajo y mi podcast se llama Agujeros en el Techo he estado vacaciones como un mes y medio por ahí porque estoy repensando algunos algunos temas y ya tengo para grabar en enero entonces la primera semana de enero sale el primer episodio ¿verdad? entonces se llama nunca lo he dicho es la primera vez entonces se llama espiritualidad cósmica entonces para que lo puedan escuchar está muy bueno sobre espiritualidad y cómo vivirla pero más abierto si cambiando un poco la línea de contenido entonces para que estés pendiente de de ese tema ahí me puedes buscar en Spotify Anchor ¿verdad? Apple Podcast y las 20 plataformas que no usamos que están por ahí Google Podcast y las otras 20 pero Spotify Apple Podcast y Anchor ¿verdad? por ahí entonces para que lo busques y que te animen mucho y creo que todos los podcast se destinen contenido muy muy especial muy único y todos tienen algo que ofrecer así que les invitamos a que si hay redes sociales van a encontrarse nos vamos a encontrar a todos entonces bro muchas gracias Leo Dios te bendiga que sigas grabando más cosas y y démosle lo que venga no paramos y ya saben muchos en serio sigan aquí que este tiene un Instagram padrísimo siempre van a encontrar muy buen contenido este en sus posts regulares como en sus stories este Kike es un es un gran este pastor de jóvenes hace las cosas con un amor increíble y se nota en sus redes entonces los invito síguenlo tiene cosas chidísimas que aportar sigan el podcast está padrísimo este y bueno ya saben quienes quieren estar en contacto conmigo también me pueden seguir en Instagram o en Twitter como leolosano h-o-u y aquí estamos siempre pendiente este siéntanse en libertad si quieren platicar un poquito más por esto si quieren este incluso cualquier cosa orar lo que sea Kike y yo estamos este siempre a la mano siempre estamos accesibles entonces no duden en contactarnos y y ya por último les recuerdo a todos los que me escuchan si alguien quiere apoyar este lo que estamos haciendo con este podcast a través de Patreon pueden hacerlo patreon.com diagonal cosas comunes y el que guste apoyar económicamente puede hacerlo también a través de ese medio hay un par de opciones por ahí este gracias a todos por su tiempo gracias por darse el tiempo de de escuchar de comentar de sugerir gracias a todos estamos por terminar un año increíble les deseo a todos una feliz navidad un excelente año nuevo y que Dios siga haciendo cosas increíbles en su vida a través de las cosas comunes del día de hoy yo lo doy y que Dios no lo doy no lo doy